Bueno, pues es una actividad sobre todo de concienciación. Lo que pretendemos es que un espacio en el que acaban muchísimas toneladas de basura al año, pues esté un poquito más limpio, ¿no? Contribuir un poquito al medio ambiente en este sentido. Y utilizar a nuestros pequeños en esta campaña de Hasta un niño lo sabe, como el mejor enfoque, por un lado, para que ellos aprendan que hay que cuidar el medio ambiente y la naturaleza, y por otro, que a un adulto nos sirva como referencia que un niño te tenga que enseñar una cosa tan sencilla. Es la primera vez, es la primera vez, este año estamos muy preocupados porque habitualmente este sitio es difícil de limpiar, porque es de Confederación Hidrográfica, esto es Patrimonio Hidráulico Nacional, es una cuenca, no pertenece directamente, no es patrimonial de Aldea del Fresno y por lo tanto tenemos dificultades en limpiarlo. No queda muy claro de quién es la competencia de la limpieza y generalmente acaba sucísima a finales de verano. Pretendemos con esta y otras campañas que estamos llevando a cabo que la zona esté completamente limpia y que haya una gran diferencia con años anteriores.